La apertura del comienzo de semana, titulada Fue la cuarentena eterna, estúpidos. Que hasta Martín Lustó, está bueno hablar eso con él, porque es uno de los que dice, Martín Lustó, uno de los economistas que dice, las decisiones que vos tomás hoy tienen consecuencias, y no solamente para mañana o para pasado, para dentro de un año, para dentro de dos años, para dentro de tres años. En el medio del desbande generalizado, Alberto, Cristina, Máximo, Massa, Kicillof, se siguen preguntando, viste, de vez en cuando, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos comimos semejante paliza? La respuesta para mí, más redonda, más lúcida, más contundente, hoy se la comentó Miguel Ángel Pichetto a Eduardo en Radio Rivadavia, pero el domingo también en La Cornisa, nos lo había comentado Pichetto a nosotros. Es lo más fuerte, contundente y razonable que escuché, y que vi, mira. Cuarentena interminable, cierre de todas las actividades, fundite, que será feliz, quédate en casa, los infestólogos de fiesta, sosteniendo este discurso imbécil, que fundió la Argentina, la fundió, y siguen, algunos hablan todavía, otros desaparecieron de la faz de la tierra. Sinceramente, lo que hicieron con los argentinos, ha sido tremendo, y eso está en el corazón del votante. Esa es la fractura emocional que tiene la gente con este gobierno. El hecho de que nos hayan dejado adentro... Pero, por supuesto, con todo lo que pasó después, el disparate de las vacunas, el vacunatorio COVID, la fiesta, todo eso forma parte, digamos, de una construcción imaginaria, de la sociedad que no la vas a revertir repartiendo viajes de estudio. Las consecuencias de esa decisión desastrosa, la estamos pagando un año después, Eduardo. No, sin duda, coincido plenamente, a ver, lo veníamos planteando hace rato, esto de la cuarentena eterna. Porque una cosa es la pandemia, lo que nunca separó el gobierno es la pandemia de la cuarentena. La pandemia la sufrió todo el mundo, obviamente, es el bicho podrido... Y fue un impacto, mezcla económica y mezcla emocional también. No, pero perdón, la cuarentena es una decisión administrativa. La cuarentena eterna fue decisiones administrativas, cada 15 días firmando un decreto diciendo, te quedas en casa. Y la cuarentena se transformó en una fractura emocional con la estafa de la fiesta de Fabiola. Eso creo que le reveló a gran parte de la gente que la dureza, lo estricto, la falta de ejemplaridad constituía una verdadera estafa. Mando a todos a guardar, a empobrecerse, a cerrar sus negocios, a padecer lo que sea, pero salvo nosotros que somos una casta... Ojo con los vivos, ¿eh? Ojo con los que salgan, ojo. ¿Te acordás? Y además el robo, después vino el robo de vacunas. No, pero además violaron derechos constitucionales, como dijimos acá, que no fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia ni por la Justicia. Los derechos de libre circulación, todo se hizo con decreto de necesidad y urgencia, sin el amparo legal y sin pasar por el Parlamento. Clausuraron prácticamente el Parlamento. Digamos, la fractura emocional o la revelación, me parece, de la foto de Olivos, trajo como una iconografía así, como una película en retrospectiva de... Y a muchos les abrió los ojos. Fue tan fuerte la imagen que muchos dijeron, entendimos todo. Y además la estafa se empezó a consolidar antes con el vacunatorio VIP, porque eso fue a mitad de año. Pero ya la estafa fue del día uno de la cuarentena. Pero además la fractura emocional tiene que ver con el ánimo de la gente, con el pesimismo de la gente. Que la gente cree que el año que viene va a ser peor que este. Eso a su vez influye en la economía. Ocho de cada diez jóvenes que quieren irse al país. Si pudiesen irse, se van. Las promesas que no llegan. El otro día me escribe un médico. Me dice, a mí me prometieron un bono de 5 mil pesos. Me dieron un bono de 5 mil pesos que apenas pude cobrar. Y a los chicos los mandan con 30 mil pesos de viaje egresado. Son una vergüenza. Yo que puse el cuerpo. Bueno, por eso se vuelve tan ridículo que hablen de devolverle el trabajo a los argentinos. Cuando Alberto dice, che, vamos a cambiar para el soñar. Y dicen, para. Suena ridículo. Que ahora digan que el problema no son ellos, sino de nuevo, si no es la oposición, los medios de comunicación y los periodistas que hacen sufrir a la gente y la ponen histérica. Vos. Vos les llegás a decir histérica. No, vos. Ustedes son. Vos les llegás a decir histérica a la vicepresidenta y te vienen los chicos grandes de la cámpora a comerte el hígado. Pero ella no puede decir histérica a nosotros. Mirá. En Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. ¡Están nerviosos, tía! Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y ya estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto ni los irriten ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que que ni siquiera son verdad. Palabra machirula si las hay, ¿no? Sí.